El sol puede alterar los colores de tu ropa negra y oscura. No busquen UV Ultra Black, porque la ropa negra también es nuestra pasión. Yo me lo comería cuando me cocina. ¿Yo? Cocino con ingenio. Natura, para los que quieras, para los que querés. Suave, liviana, natural. Por eso vas con todo. Mayonesa Natura. Compañera de todas las comidas. Lo bueno de sentirte fuerte es poder hacer todo lo que querés. Presentamos el nuevo Hades. Una nueva combinación de la soja con hierro, zinc, calcio, siete vitaminas y aminoácidos que ayuda a fortalecer tu cuerpo de una forma natural. Nuevo Hades. Fuerza para disfrutar la vida. Mamá, vos también podés trabajar en equipo. Ahora Ala y Biberet tienen el mismo perfume. Juntos son el mejor equipo para dejar tu ropa limpia y con una increíble explosión de perfume. Y el ADN, la pelea por el ADN. Se comprobó que Jorge no es padre de Ernestina, que Ernestina no es madre de Mala Onda, que Mala Onda no es primo de Recondo, que Recondo no es abuelo de Bazán y que Bazán no es hermano de Mazone. No hay compatibilidad genética entre ellos. Es algo arbitrario me parece. No, 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 no. No estás científico, es científico. Te parece, pero no es así. Esto es absolutamente científico. Pero igual, son una gran familia. Y la pasan muy bien juntos. De lunes a viernes a las 9.30 en Mañanas Informales. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Liberate. Movete. Sentite linda. Bailá a ritmo del amor. Querete. No seas tímida. Seducí con tu cuerpo a quien se interponga en tu camino. Seguíla a Andrea. Tengo algo para recomendar. Enamorate con Claribel. ¿Cómo puede ser que vos piense que no hay nadie para vos? Abrite a las tardes. Porque se están poniendo cada vez más lindas. Como vos, como ellas. Si te robaron la dignidad. ¿Estás despedida? No me diga. Para darse la otra. Esta maceta es mía, me la robaron tus hijos de mi jardín. Y te quitaron la ilusión. Esta despedida, princesa. Para castigarte. Usted debería esterilizarse. Desquitarse. Amas de casa desesperadas. Miércoles 23.30 en casa. De lunes a viernes en casa tenés dos horas para vos. A las 18 llega Esas Mujeres. La superproducción brasileña que ya te conquistó. A las 19 frijolito. Toda la ternura de un niño en una historia encantadora. Las tardes en casa son de novela. Son para vos. De lunes a viernes a partir de las 18 por Canal 13. El resto puede esperar. Dono. Dono. Gracias.